¡Mil horas! Música Surto abiertro abajo de la lluvia gonzona ¿Cuántas mil hoguen? Como un perro Cuando llickaste mentira Que me dijiste loco Estas mojado Ya no te quiero Hace frío Esta recalcilla Hace espalda Que estoy sentado sobre esta tierra Yo le pregunto Para qué sirven las guerras Y tengo corto en el pantano Cosas ya están frías Como una nieve a mi alrededor Cosas ya están blancas Y yo no sé qué hacer Esta noche me quedé bajo la lluvia Dos horas Mil horas Como un perro Cante que ya te metí a ti Te pides en el ojo Te estás mojando Ya no te quiero Ay, ay, ay Y ya viste que llegó El viejo El viejo al concedor Y ya está bajando Y seguir esperándote Muy bien Con la sonora campeona, claro La, 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 la La, 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 la La, 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 la Yo me conocía y tengo un puerto en el barrio Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que yo no sé qué sé Hay tantas que me queman una lluvia, dos horas, mil horas Como un perro Cuando llegaste me tiraste y me dijiste loco Vos estás mojado, ya no te quiero La, la, la